chone te da la bienvenida y te invita a compartir de sus bondades turísticas los mismos que ofrecen un variado atractivo en esta temporada entre ellas el bejucal park que está ubicado en el kilómetro 1 vía quito y muy bonito para que todo me gusta por la comodidad y por lo que los niños están uno está prácticamente tranquila muy contento de saber que chone cuenta chone y manaví cuenta con un lugar de una linda infraestructura acuática como es el bejucal park realmente nos sentimos muy contentos de saber que estamos recibiendo a todas las familias chonenses manavistas ecuatorianas porque no decirle del extranjero que nos vienen a visitar aquí en la ciudad de chone y en este muy bonito lugar como el bejucal park un lugar donde la diversión predomina siete piscinas que te invitan a refrescar en sus cristalinas aguas y toboganes que son una verdadera aventura acuática veo calprar ofrece diversión como ha ofrecido durante 40 años de historia en espectáculos los mejores espectáculos del mundo los hemos presentado aquí en el bejucal de la ciudad de chone y justamente ahora con este gran parque acuático que esto que ven ustedes solamente la primera etapa luego vendrá la segunda etapa con más piscinas más toboganes más infraestructura y esto está hecho para que venga a disfrutar la familia chonense manavista ecuatoriana y por qué no decirlo de cualquier parte del mundo en un lugar de sano esparcimiento y con mucha seguridad el bejucal park visitado por propios y extraños se ha convertido en uno de los lugares más concurridos para el esparcimiento familiar justamente el parque la casa está preparada para albergar a miles de personas que van a darse cita aquí en este hermoso lugar con toda la infraestructura adecuada para poder recibir a cientos o a miles de personas con nuestro gran restaurante con los bares los snacks la comida rápida y las siete piscinas y los 14 toboganes que tenemos justamente en esta muy bonita infraestructura